Habría que ver cómo repercute esta disposición constitucional en nuestra práctica judicial en cuanto se refiere al Estatuto de Libertad Máxime cuando a consecuencia de casos recientes, muy recientes, acremente criticados, yo, tengo la información de que muchos jueces han manifestado que bajo ninguna circunstancia, repito, muchos jueces, en una información que tengo, han manifestado que bajo ninguna circunstancia de encontrar otra medida de coerción que no sea la decisión preventiva. Gracias.